Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bienvenidos a mi canal, gracias por ingresar. El día de hoy vamos a trabajar en realizar lo que es la comida para la semana, organizarnos en ella. Aquí está mi desayuno, voy a desayunar este pan, mis dos guayabas. Este pan lo realicé la semana pasada y lo congelé para desayunar hoy. También voy a hacer mi café, recuerden que a mí el café me gusta mixeado. El día de hoy voy a utilizar, bueno, lo voy a mixear con canela y café. Así que muy bien a desayunar porque ya mi estómago ya tiene demasiada hambre. Bienvenidos y comenzamos. ¡Gracias! 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 Así es como me organizo en lo que es la comida. Tengo los tuppers del lunes, el martes. Este es el de mi esposo. Yo no comí el martes porque estaba muy angustiada y estaba triste por mi perrita coqueta, entonces no comí. Solamente desayuné. Mi esposo para consolarme y levantarme el ánimo cuando llevo a cenar, pero igual casi no comí. Estos son los del miércoles y jueves, pues yo todavía no como. Si acaso le voy a picar poquito porque no tengo hambre, pero sí debo estar comiendo porque si no me va a hacer daño. Entonces, yo ya tenía esta comida. Acuérdense que me gusta congelarla y ya la saco un día antes o dos y ya la voy a servir. Tengo aquí lo que son lentejas. Lentejas con un poco de papa. Tengo sopa de arroz. Esta la hice, es verde. Sopa blanca. Siempre todas las sopas yo las hago no exactamente como en algunas recetas, es a lo que yo tenga. Si yo no tengo alguna verdura, pues la sustituyo con otra. Por ejemplo, normalmente la blanca, la mayoría de la gente le pone un poco de zanahoria o elote. Yo no. Yo nada más tenía poquita rajas y le puse brócoli. También tengo sopa de la naranja. Aquí está. Esta yo sí le pongo zanahoria. La mayoría de la gente le pone chicharos. Como ya no tiene chicharos, pues no, no le puse. Tengo frijoles de la olla ya listos también. Guisados porque a mí me gustan más así los que son guisados. Bueno, lo de la olla me gustan si hay queso y crema, pero si en dado caso no tengo eso, pues entonces no. También me encantan con carne asada, porque no hay carne asada. Y en esta, bajé del congelador, es pasta, pasta verde. Igual tú no sabes congelar, pero tengo lista en esta. Entonces ahorita la voy a acomodar. Y en esto de aquí, aquí tengo las carnes. No las bajé con anticipación, me tengo que esperar hasta que pase. Tengo pollo y tengo hígado. Hígado. Son pocas las porciones, pero igual le doy más a mi esposo. A mí casi no me gusta la carne. La carne, si en sí voy a comer, necesito la tortilla, ponerle sobre la tortilla y ponerle chile o limón para que me quite el sabor de la carne. Si no, me da asco. Y en ese topper tengo, huele pescado. El pescado es rico, pero igual me ocurre lo mismo. Este es Sierra. El Sierra sí me gusta mucho. Lo trajo mi esposo cerca de su trabajo. Entonces vamos a comenzar. El lunes voy a agarrar a mi esposo. Este es el mío. A mi esposo dice que le dé y le gusta revuelto la sopa blanca con frijoles, entonces le voy a poner sopa blanca. Y le pongo frijoles. Ahí ya no le doy tortilla porque ya está comiendo arroz. Entonces, pues no. Eso lo aprendí de mi nutrióloga Ale. Ya lo sabía anteriormente, pero pues igual le ponemos en práctica porque ambos queremos estar no en forma ni delgados. O sea, vamos a bajar. Pues sí, estamos un poquito pasaditos, pero por salud. Principalmente por salud. Y a este lo voy a combinar con la carne con hígado. Pero está congelado, entonces no. Ahora sigue el mío. A mí yo le pongo menos. El hombre siempre come más que nosotros las mujeres. Y yo no debo de comer tanto. Apenas volví a comenzar con mis actividades físicas de ir a caminar. Y yo creo que ya la próxima semana o dos semanas más comienzo a trotar. Entonces igual ahorita no lo puedo consumir demasiado. Y más si no lo estoy quemando. Entonces no puedo consumir yo demás. Y que me falta frijoles. Yo sí le voy a poner frijoles. Ya. Yo en un rato más a este le voy a poner crema. A mí me gusta la crema. Y creo que sí tengo queso. Igual el queso, si uno no tiene carne, entonces puede comer queso. Es como sustituyendo la carne. Para los que hacen mucho ejercicio, pues no, ¿verdad? Requiere mucha proteína, que son las carnes. Ahora, en este. Voy a poner las lentejas con un poco de papa. Lo voy a poner de este lado. En este dejo el espacio para la fruta y la porción de carne. Aquí pongo la fruta. Y aquí la voy a poner. Este es el de mi esposo. A mí os siguen en el congelador. Oh, iré ahorita a la limpio. De este lado, ahí le voy a poner lo que es su carne. Le voy a poner... Pollo. Y aquí le voy a poner una ensalada. Las ensaladas y verduras que van cocidas, las hago un día antes o las tengo... Esas no las congelo, esas no. Esas sí van al día o de un día antes. Pero esas no las congelo. Déjenme limpiar esto que pide. Listo, ahorita lo recojo. Y miércoles. Miercoles, por ahora ya le voy a hacer la pasta verde. Esta está descongelada. Esta se la coloco a mi esposo. Y yo ya que se descongela la otra, la sirvo para mí. En este, este lleva pollo. Este lleva hígado. En este va el pescado. Ay, nunca he visto la combinación pescado con pasta. Bueno, pues hoy va a ser la excepción. Ay, estoy tirando. Y esta es la mía. Creo que no va a ser necesario descongelarla. Así que lo voy a regresar nuevamente al congelador. Este ya se va al pregadero. Entonces les dije que se iba a llevar pescado. Voy a poner el pescado aquí, la pasta. No, el pescado de este lado. El pescado va a ir en este espacio. Y la ensalada va a ir aquí. A este, cuando tenga la ensalada, se lo voy a mostrar. Pero estoy pensando en poner lechuga, jitomate, cebolla, pino. Y creo que ya, con eso es suficiente. En este que es el pollo. Verduras van a ser verduras cocidas. Tal vez unas zanahorias. Ah, tengo chayote. Zanahoria. Con eso. Y en este que ve el hígado. Creo que ya no, nada más lo hago encebollado. Pues no les toca, ya después de hacer un video cuando se descongele y cuando lo han hecho aquí. Pero ese ve el encebollado, el hígado. A mí me gusta con mucho chile. A mi esposo no es lo malo. Pero tú me lo voy a cocinar y le voy a separar el chile. Queda el sabor así al final rico del chile, pero súper delicioso. Y ya que se escongela la carne y que me ponga a cocinarla, continuamos con estos hirviéndolos. Mientras tanto, los tapo y los meto al refrigerador. Mientras tanto, los tapo y los meto al refrigerador. Mientras tanto, los tapo y los meto al refrigerador. Mientras tanto, los tapo y los meto al refrigerador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces lo reviso, lo tapo y ya no me lo dejo tapado, pero ya le apago lo que es a la cazuela. ¡Gracias! Y tú decides qué le pones. Tú vas a buscar tus ingredientes que te gustan, los que tienes en el momento, ¿no? Siempre exactamente como vienen a las recetas en un hito o como nos las ponen en los videos. No, no, no. Tú eres el chef o la chef. Tú decides qué le pones, qué le quitas. Y hasta aquí termina el video. Cuídense mucho. Bye, bye.